Pando, 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 pando DIN 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 DUR I got bros en el lander Hey! Jesus don't lean on family Crédit calls and the scammer's What? Hey, no leaks in a bander Yeah, yeah Black... Black... ¿Qué pasa? No tengo yo... Vamos a cuchillo Cuando quieras, ponlo por cada lado Una, dos, tres Mátalo Buenísima ¿Por qué estaba ahí? Abre la puerta Hit 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 al otro Una, muerto Mierda, mierda ¿Por qué me ha dado? ¿Por qué me ha dado? No 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 Vale 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 Buena Tío, ahora he tenido un headshot de loco Ahí Vale ¡Oh! ¡Muere, muere! Buenísimo, ahora mando a tu ante Y... E... Y... 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 Mejora el elemento donde el TG10 Te lo he dicho, me voy a ir gente Te lo he dicho, me voy a ir gente ¡Suscríbete!